Galaxy Music Los que toque dar, más guerra que el guerrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Los que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno, loco, dando un estierro Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos fría Pero con cubita no queremos invento Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Que no te pase delito, pase de roca Inventa otro cuento Tú sabes por qué tú fallas Por qué tú mientes en todo Por eso nadie te sigue A la hora de check and don Te pasa vendiendo humo Y basuritas en tu show Siguen pa' gozar de un guerrero Pa' demostrarte que aquí hay valor Los que toque dar, más guerra que el guerrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno, loco, dando un entierro Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos fría Pero con cubita no queremos invento Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pa' que no te pase delito, pase de roca Inventa otro cuento En la pata del potrero Se le calentaron los ensayes Pa' que aprendas de una vez Y se calle Tú lo que quieres es un cantón de huevo En tu cara todo se te traye Tú no respetas a lo que pase en la calle No, tú no tienes valor De la silla no sale y si se bomba se nunca asumió Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Lo que toque dar, más guerra que el guerrero El enemigo sufre, allá es con su puchero Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno, loco, dando un entierro El matador, el matador, papi Que te sucede, yo no voy a demostrar más na' Como la de muerte en usted Traigo el uno, traigo el dos Traigo todas las cartas, yo soy tu creador Traigo el uno, yo traigo el dos Pa' mi cubano, de corazón Galaxy Music Tra-la-la-la-la-la-la Cubano en Miami Guerrero, cubano Que cuesta mi gente Tu sabes, el pa' que ya lo Hola mi gente Hoy es miércoles, es el día atravesado de la semana Y como cada miércoles, por supuesto que llegamos aquí para atravesarnos en el camino de todos esos que pretenden continuar lucrando con el dolor del pueblo cubano, de todos esos que viven de la mentira, de la manipulación, de la difamación y que profesan hacia su propio pueblo ideas completamente neofascistas. Y si mi gente, sobre esas especies de misológicos de animalitos malévolos y extraños vamos a estar hablando hoy y precisamente vamos a estar probando una vez más sus malísimas intenciones para con el pueblo cubano. Una vez más, una vez más vamos a estar demostrando como toda esa maldad la montan alrededor de un show barato y repito una vez más completamente plagado de mentiras. Sí, mi gente, sí, hay muchísimas pruebas para este programa de hoy expuestas precisamente por todos esos delincuentes. Pero, mire usted, hablando de mentiras, hablando de ataques indiscriminados contra nuestro pueblo, oiga, le propongo comenzar hoy viendo apenas un ejemplo de uno de esos actos completamente bajos y sucios. Mire, vamos a hacer hoy otro ejercicio, sí, vamos a escoger al azar, mira, Albert Estudio, absolutamente cualquiera de los ataques que, por ejemplo, en los últimos días ha estado haciendo la garrapata de potrero. Sí, utilicemos su último showcito de antes de anoche, sí, utilicemos su último showcito de antes de anoche y ponme absolutamente cualquiera de esos videos o imágenes descontextualizadas que usan a diario. Sí, mi gente, sí, hoy vamos a hacer las cosas de otra forma, vamos incluso a tratar de darle crédito a alguna de esas mentiras de la garrapata de potrero. Bueno, hacemos la prueba, claro está, recuerde usted que cuando me refiero a las mentiras de la garrapata de potrero, encajan perfectamente en las del resto de los odiadores. O sea, en este caso tomamos a la garrapata como material de estudio, pero realmente pudiera ser cualquiera de los otros. Al final, los métodos que emplean son los mismos y al final con todos ellos, el resultado de lo que voy a hacer es el mismo. ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! Ponme ahí el alcantarillado, el río desbordado, todo, para que tú veas, incapacidades, carreteras. ¿Cómo está esa carretera? Lo vieron, mi gente, muy bien, continuamos con nuestro ejercicio. Vamos a hacernos los tontos, bueno, está bien, mi gente, está bien, vamos a hacernos los extremada, pero extremada, extremadamente tontos, para creer que lo que dice Alexander Otaola es la realidad de Cuba. Bien, ya lo hicimos, bueno, hagamos algo, miren, antes de ponerle otro, por cierto, ese encarne que él tiene con los baches en Cuba, oiga, indudablemente la vida continúa demostrando que baches hay absolutamente en cualquier lugar, claro, ellos solo ven los de Cuba. Miren a ver qué les parece este de Texas, ¡Ponlo! ¡Alex Estudio! Veanlo aquí, es increíble, imágenes que fueron grabadas en El Paso, Texas. Vean cómo los rescatistas junto a varias personas están intentando rescatar a una mujer que su auto quedó sumergido dentro de un agujero en plena calle inundada. Recuerde nunca atravesar una calle inundada, ahí radica el problema. Usted no sabe qué está ocurriendo debajo del agua y puede, obviamente, caer en un socavón como este y perder su vida. ¿Lo vieron, mi gente? Bueno, no sé decirles si eso es un bache o un volcán, porque se ha tragado un carro completo. Claro, mi gente, claro, otras veces hemos visto en las propias noticias de San Nicolás del Peladero, también allí muchos baches, pero, por supuesto, a ellos les pagan para resaltar los baches que hay en Cuba, para repetir los mismos videos y fotos una y otra vez. Sí, pero ponlo igual, no importa que sea el 2021, ponlo. Y claro está, tratar de poner a Cuba como el único país del mundo donde hay baches. Pero, les propongo algo, mi gente, teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente, sí, lo de los baches y lo demás, que sabemos que son, al final, los falsos argumentos que emplean todas estas ratas mitómanas para atacar a nuestro pueblo. Pues, mire usted, le digo algo, oiga, eso que vimos que puso la garrapata de potrero y, repito, ponen constantemente el resto. Oiga, no, eso no es nada, mi gente. Claro, no es nada comparado con lo que ahora mismo, ahora mismo, y estas sí son imágenes y noticias de las últimas horas. Está sucediendo allí, delante de los ojos de todos ellos, y ellos se empecinan en continuar mirando hacia Cuba. ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! A teacher calls over the intercom, says, this is not a drill, everybody go in the corner and be really quiet and still. What do you do? Be on the corner and be really quiet and still. Now show me how you use your bulletproof backpack. Okay, good job. If a teacher says, Weston, you don't need your backpack, let's get in the corner. I say, no, I need it, it's bulletproof. Okay, if the police are outside the door, the shooter is in your room, and they call out. Is anybody in there? What do you do? I say, I'm here. Absolutely not, you don't say a word. Okay. If the shooter is in there, you do not say a word, you stay absolutely silent. Okay, you get out of the building, where do you go? Where do you run? Outside. Where outside? Home. You run as far away from the school as you can go. Okay. Mom will find you. You run as far away from the people who are in the middle of the city. Crímenes de odio van en aumento en todo el país, en lugares como por ejemplo Los Ángeles en California. Un nuevo estudio estima que este año podría volverse a romper el récord de este tipo de delitos, donde muchas víctimas son latinas. En los primeros seis meses de este año, se han registrado 349 delitos motivados por el odio. La comunidad más afectada es la afroamericana, con 91 reportes, seguido de la comunidad latina, con 43 incidentes, y después la comunidad judía, con 39. Justamente un vendedor ambulante fue atacado en Woodland Hills, aquí en Los Ángeles, por un sujeto que le tumbó su pequeño puesto de frutas y le gritaba, vete de aquí. Más tarde regresó con un hacha y comenzó a distribuir y destruir más bien su mesa, su mercancía y sus herramientas de trabajo. ¿Lo vieron mi gente? Sí, sí, como usted puede apreciar, son apenas detallitos. El tiempo no nos da para más. Quisimos solo centrarnos en estas noticias de las últimas horas. Sí, como usted vio la primera, un niñito de solo cinco años, por cierto, un video que se ha hecho viral, porque está entrenando junto a su mamá con una mochilita a prueba de balas, que es la que lleva a su escuela. Sí, está entrenando para ver si puede sobrevivir a un tiroteo en su escuela. Oiga, le digo algo, un bache, no, 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 mil baches, no, mire, más, más, un millón de baches se pueden resolver en apenas meses. Sí, solo basta con tener los recursos y poderlo hacer, pero esto, esto no se resuelve ni en mil años, porque como todos sabemos, son problemas que han echado profundas raíces en aquella sociedad para los que no tienen solución. Y si no basta con lo que estoy diciendo, solo hay que echar una ojeada a la situación de las armas de fuego en aquella sociedad, que lejos de resolverse, lo único que consiguen es que se incremente, mientras muchos políticos cada vez agarran más dinero del negocio de las armas, y por supuesto del negocio de los niños que mueren bajo esas armas. Oiga, y por cierto, ¿usted vio esas imágenes? Sí, esas imágenes son de aquel país, claro, pero repito, todas las aulas tiñosas están obligadas a mirar hacia Cuba. Usted lo vio, ¿eh? Aquello parece cualquier cosa. La gente bañándose en el medio de la calle, las calles llenas de basuras, los drogadictos por doquier, una vez más en modo zombi, en fin, un retrato de cómo viven en aquel país millones de personas, no uno, ni dos, ni tres, ni mil, ni cientos de miles, no, no, de cómo viven en aquel país millones de personas que han sucumbido completamente bajo las drogas. Claro, mi gente, que eso es mucho, pero mucho más grave que cualquier carencia de cualquier recurso material que pueda tener nuestro pueblo. Y usted vio lo otro, ¿verdad? Sí, lo están reconociendo. Se siguen rompiendo los récords de crímenes de odio en aquel país. Y claro está que la mayor parte de los afectados por esos crímenes de odio son los afrodescendientes y los latinos. Nada casual, mi gente, ¿verdad? Oiga, en esa misma noticia ponen el ejemplo de un vendedor mexicano que es atacado violentamente con un hacha. Y por supuesto es apenas un ejemplo de lo que relata la noticia y de lo que son centenares de ataques, repito, de odio contra las personas. California arrojó un número creciente de casos de odio racial. Del 2020 al 2022 se reportaron más de 11 mil incidentes en 37 ciudades importantes de Estados Unidos. Aumentó casi el 40% de crímenes de odio. Claro, mi gente, claro, que estamos hablando de otro problema que lejos de resolverse en aquella sociedad se profundiza y acrecenta. Sí, porque como hemos visto por estos días, los crímenes de odio pretenden extendernos incluso contra las agencias de la ley estadounidenses. Y como todos sabemos, en aquel país se continúan profundizando la polarización y la violencia extrema. Claro, mi gente, claro, que indudablemente estos tres aspectos que apenas hemos visto aquí, los tiroteos en escuelas y en cualquier lugar de aquel país, el empleo indiscriminado de las drogas y su impacto directo en la vida de esa sociedad y los crímenes de odio, claro que todos están muy, pero muy lejos de resolverse. Y repito, en la actual situación que se vive allí, todos van encaminados a crecer y a profundizarse. Así que, Oti, en resumen, sigue hablando de los baches en Cuba, sigue hablando de la cama que le falta una sábana, sigue hablando de lo que te dé la gana, que cualquier cosa que hable sobre Cuba se estrella completamente contra estas realidades, completamente insolubles para aquella sociedad, realidades que impactan directamente en la vida de las personas y especialmente de los niños, adolescentes y jóvenes. Ahora, mi gente, pasando a otro tema, y por supuesto, continuamos hablando de las garrapatas mitómanas y malévolas. Sí, porque como todos sabemos, ayer arribó a San Nicolás del Peladero otra garrapatica chousera y completamente mitómana. Bueno, mire usted, si esa garrapatica es mitómana, que desde que llegó le cayó a mentiras a la prensa. Sí, le cayó a mentiras en las entrevistas que le hicieron a los canales de televisión que concurrieron al aeropuerto. Pero, todos sabemos, mi gente, que eso allí es completamente normal. Todo el mundo miente descaradamente, absolutamente nadie, ni los canales de televisión sobre los que hoy voy a estar aquí poniendo importantes pruebas, respetan absolutamente en nada a su audiencia. Pero, le propongo algo. Vamos a escuchar lo que en el día de ayer estuvo diciendo la garrapata de Potrero ante la llegada de otro más para la competencia en San Nicolás del Peladero. Sí, para la competencia de los mentirosos ciberterroristas. ¡Puló! Alex, estudio. Bienvenido, bienvenido. Una gente que tiene videos con el G2 cubano, informando. Que no es un invento mío. Y ahí está. Papá Rapinque, que estaba conversando con la seguridad del Estado y todo el mundo vio los videos. Hay dos videos, hasta donde yo sé, dos videos, hasta donde yo recuerdo, dos videos de paparazzi dándole información en al G2. Y no estaba allí ni de mal humor, no estaba allí obligado, no estaba allí con una cara triste, estaba allí con gafas, con mascarillas, en una posición no verbal, súper cómoda, relajada, rirra, rirra, contando todo. Y entonces yo le dije a Jojito, vamos para allá, y tú verás, y ahí fue uno frente al otro, y me hay que unirse. Y hay otro video, que fue el primero que se puso, que es de él, hablando no me acuerdo de quién, y al final dice, y ya tengo los chats de Otahola, ya tengo no sé qué de Otahola. Porque a él fue el que pusieron, y eso lo aseguro yo, lo pusieron para tratar de penetrar mi plataforma. Si usted colabora una vez con la seguridad del Estado, ¿qué garantías hay que no lo estés haciendo en este minuto? Si cuando tú colaborabas obligatoriamente con la seguridad del Estado, según tú, según las declaraciones, usted nunca dijo, yo estoy colaborando obligado, tú en ese momento decías, no. Si tú cediste a trabajar con ellos estando en Cuba por miedo, ¿qué no pudiste haber cedido en Panamá, donde según tú estabas amenazado de muerte? ¿Y no te mataron? ¿Lo vieron, mi gente? Indudablemente, la garrapata de Potrero está completamente convencida. Bueno, realmente tengo que reconocer que está en lo cierto. De la estrecha colaboración estando en Cuba, del chibarazzi cubano con la seguridad del Estado. Claro, claro que en ninguno de los videos está de mal humor, ni con cara triste alguna. Por el contrario, se divierte mucho, como todos hemos visto, cuando le cuenta a la seguridad del Estado lo que hizo con Michael Osorbo y Jorge Junior. ¿Sí? Mi gente, sí. ¿Qué ustedes creen si lo recordamos brevemente? Por lo... Albert Estudio. Ahí están los que están hablando así, el pueblo se quemaron, se quemaron, se quemaron. Con una estrategia publicitaria, por el disco que me va a sacar con los cubanos ahora, y porque se los recomendaron. Entonces, él lo que está haciendo es eso, ¿me entiendes? Oye, sí, el pueblo está pasando hambre, oye, sí, la represión, lo normal. ¿Viste? Pero hasta ahí. Él no habla mal, ¿entiendes? Ya lo que hizo, lo está apoyando. Oye, sí, 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 ya, no sé qué más, 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 no sé qué más. Entonces, cuando Michael, desde aquí de Cuba, se presenta como un buen bárbaro, que le pide a los artistas, que lo confronta desde aquí. Ahí es donde... Bueno, vamos a meterle... Vamos a caerle, a ver qué dice. Voy a ir a... A ojitos. Vamos a hacer esto. Supuestamente, el discurso es de unión. ¿Entiendes? Voy a unir, no sé qué más, no sé qué más, no sé qué más, esto es por la libertad de Cuba, hay que unirse. Pero mentira, hay unión. Ahora cuando el juez se sienta allá delante de él, lo que se unige es de... Ay, qué te pasa, tío, no sé qué más, 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 no sé qué más. A mí, lo que se escucha, porque lo escucha clarito. Porque mi hermano está acá de Michael, y yo estoy delante de Michael. Entonces mi hermano está firmando, entonces Michael está en la calle, y me dice, mi hermano acabaste conmigo. Entonces mi hermano lo firma, y le dice, todo por la libertad de Cuba, que está aquí, la unión, y él dice, yo sí, hay que unirse, hay que unirse, hay que unirse. Hay que unirse, no sé qué más, 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 no sé qué más. Sí, clarito, clarito, mi gente, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto que ese es el chibarazzi cubano. Bueno, ¿quién si no puede hacer la historia con tanta exactitud del papel que jugó en lo que sucedió entre Osorbo y Jorge Junior? Claro que el que lo ideó todo, y claro que todo el mundo sabe de sobra que ese que está en las imágenes es el chibarazzi cubano. Y al parecer la garrapata de potrero no se estraga la píldora, y como usted escuchó, ha dicho incluso, que si colaboró con la seguridad del Estado, y jamás denunció que estaba colaborando obligado, ahora mismo él no confía en el chibarazzi para nada. Bueno, Oti, yo te pudiera decir que actualmente el chibarazzi no colabora, pero tú no me lo creerías, ¿verdad? O sea, dígase lo que se diga en estos momentos, no es lo que tiene el mayor peso, no, no, indudablemente, y por lo que plantea Oti, el mayor peso lo tienen las imágenes que el propio chibarazzi ha dejado para la posteridad. Bueno, ahora mi gente, de lo que sí estamos claros todos, es que tampoco es para que el chibarazzi nos quiera tomar por tontos, ¿eh? Claro que ese es él, pero yo quiero que ustedes vean a continuación lo que les comentaba hace pocos minutos. Escuchen ustedes las preguntas que le hace la prensa en el aeropuerto de Miami al chibarazzi y la manera en que éste responde. ¡Ponlo! Alex Estudio ¿Bajo qué circunstancias se grabó ese video que muchos están compartiendo y que están utilizando para acusarte? Mira, eso pueden hablar, yo sí estoy seguro de quién soy, los que me siguen, los que me siguen, sí están seguros de quién soy. Ese que están mostrando no soy yo, de hecho. No eres tú el que está en ese video. No soy yo el que está en ese video, ¿ok? Ese es el que la dictadura quiere que tú veas. ¿Lo vieron, mi gente? Por supuesto, eso es mentira. Oiga, se la expetó en el medio de la cara a los medios de prensa que estaban allí. Se burló de ellos completamente. Y mire usted, si esos medios de prensa son subprofesionales, que no hubo un solo periodistucho que saltara y le rebatiera la mentiraza que sabían, le estaba sonando el chibarazzi cubano. Fíjese usted, si es buen observador, cómo el chibarazzi comienza a pestañear y se pone colorado cuando le hacen la pregunta. Sí, indudablemente es una pregunta que cada vez que se la hacen, cala profundo en él. Se siente descubierto, se siente expuesto. Ah, y por cierto, mi gente, ¿recuerdan cuando les contaba las manos de golpe que el chibarazzi le da a su esposa? ¿Recuerdan cuando les decía que ella se comunicaba con sus amigos y se lo contaba? Ahora, escuchen ustedes lo que estuvo diciendo ayer la garrapata de potrero al respecto. Oiga, tengo que reconocer que yo no llegué tan lejos, ¿eh? Soy incapaz de ser el causante de la rotura de ese matrimonio, aun y cuando esta muchacha es abusada. Pero claro está, no me corresponde a mí. Sin embargo, la garrapata de potrero se ha arrogado ese derecho. Y escuchen lo que estuvo sacando ayer a la luz. ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! Ella se chateaba con un amigo tuyo. Y el amigo tuyo vino también, están aquí. Ah, bueno, con el amigo tuyo se va a ir. Con el amigo tuyo se va. Fíjate que ella se tapó la cara y todo como diciendo, a mí sí, aquí estoy, pero que me descubran quién soy. A mí sí, yo este paquete lo voy a dejar pronto. Bien, usted lo ha escuchado. Ellos refieren que la muchacha con quien se chatea es un amigo de ellos. No comento más al respecto, pero indudablemente se trata de una de las ratoneras que ha colocado la garrapata de potrero para la llegada del chivarazzi. Ahora, mi gente, vamos a ver este otro tema relacionado con la llegada del chivarazzi que ayer estuvo calentando las redes sociales en San Nicolás del Peladero y que al final muestra una vez más la verdadera esencia cobarde, mezquina y baja de todas estas auras tiñosas. Escuchen, mi gente, escuchen lo que estuvo diciendo la garrapata de potrero sobre la relación entre el chivarazzi y los de la pandillita de San Isidro. ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! Mi querida y Betty, entretenida, entretenida, ha llamado al Fonki para decirle al Fonki que vaya a recibir a paparazzi. Y el Fonki le dijo, pero si él estaba chivateando a Michael Osorbo con la seguridad del Estado, ¿cómo yo voy a ir? Nadie te obliga a chivatear a Michael Osorbo. ¿Cuánto? ¿Qué explicación le van a dar a eso? Nadie te obliga a escribirme a mí y a mis plataformas tratando de entrar porque yo tengo esos textos de hace 7 millones de años. Vamos a colaborar, vamos a colaborar. Y mis respuestas siempre fueron, no, porque tú eres de la seguridad. Yo no sé quién va a estar. Sé que el Fonki no va a estar porque dijo que no. Sé que Esteban no va a estar porque dijo que no. Por el video justamente de paparapín burlándose a Michael Osorbo y chivateando a Michael Osorbo y demás y demás. ¿Lo vieron mi gente? Sí, la garrapata anunció que el Fonki se negó a recibir al chivarazzi porque supuestamente chivateó a Michael Osorbo con la seguridad del Estado. También el Fonki y sus amiguitos de la pandillita de San Isidro están completamente convencidos de que el chivarazzi es un agente. Claro está, y ustedes saben que siempre lo digo y lo cumplo. Siempre que un enemigo mío diga algo que sea verdad, se lo reconoceré. Y eso que dice la garrapata de Potrero ha planteado el Fonki de que en el video con la seguridad del Estado el chivarazzi se está burlando de Michael Osorbo. Bueno, eso hay que reconocer y ya lo vimos hoy aquí que es cierto. Por eso es que después en la noche en el programucho del pomito de compota le volvieron a espetar en su cara al chivarazzi cubano estas verdades. ¡Ponlo! ¡Alex, estudio! Ahora, ¿por qué llevaste a Jorge Junior a San Isidro? ¿Por qué estás negando que eres tú el que sale en el video con la seguridad del Estado? Yo, que pertenezco a Movimiento San Isidro, el nombre de dos hermanos que están cumpliendo condenados hoy y deben un respeto. ¿Oíste? Yo no soy ni del fin, ahora yo no soy del fin de nadie. Yo soy Movimiento San Isidro, yo soy independiente. Yo me confoco solo. Pero aquí tú estás en cierta libertad y nosotros estamos desenmascarando a todos los agentes que hay aquí. Tú no te puedes ocultar a ningún agente. Tú tienes que dispararlo a todos. Y habla claro, acércate. Habla claro. Siempre la abriste fuego a Marquette. No puedo estar contigo, bro. Y repito, no soy por nadie para que no digas que yo creo que ahora. A mí esta hora me ataca igual y cuando llegué aquí me atacó. Pero así no. Bueno, mi gente, claro. Por supuesto que estos tipos tienen la razón. Claro que mintió descaradamente, como ya vimos en este programa, a la prensa. Bueno, mire usted, hasta continúan aseverando que el chibarazzi cubano, y valga la redundancia, continúa siendo un agente. Y eso sí, mi gente, no se puede negar que por primera vez después de llegar a San Nicolás del Peladero, pero anoche el chibarazzi no pudo negarle al Fonky su trabajo para la seguridad del Estado en Cuba. Escuchemos la respuesta que lo demuestra. ¡Pulo! ¡Albert Estudio! Para responderte a ti, esta es la cámara mía. Para responderte a ti, Fonky, te voy a decir y te voy a hablar lo más claro posible. Ojo, no le voy a dar el beneficio a la dictadura, porque lo que tú acabas de hacer es darle que la dictadura se ría de nosotros. Pero te voy a responder porque estamos en un país de libertad y tú estás ejerciendo esa libertad de expresión. Claro que te pasa porque llegas a la difamación. Lo vieron, mi gente, oiga, hasta acusa al otro de difamación, pero como usted escuchó, no pudo desmentirlo. Pero es muy difícil, mi gente, de verdad, ya se los decía, no permitiremos que el chibarazzi nos haga pasar por tontos. Eso es un problema de los periodistuchos de San Nicolás del Peladero, pero a nosotros, a nosotros no nos lo va a hacer. Miren, les quiero poner a continuación una comparación, una comparación de esta parte de la respuesta que le dio anoche el chibarazzi al Fonky, donde le relata lo acontecido entre Michael Osorbo y Jorge Junior. Y vean ahí mismo lo que él le reconoció a la seguridad del Estado. Vean ustedes que es la misma historia, exactamente la misma historia, con los mismos protagonistas, incluido el chibarazzi. Lo único que en el caso de su encuentro fraternal con la seguridad del Estado, el chibarazzi se regodea en el cuento, y se hace aparecer como el héroe, llegando incluso a burlarse descaradamente de Mickey Pacificancia. Pero, mi gente, que no sea el guerrero, no, 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 que sea el propio chibarazzi, el que se delace por los... Alex Estudio. A mí me llama Jorge Junior, que fue el primer cantante que fue a San Isidro. No fue un policía, ni fue un agente de la seguridad del Estado, ni fue fulano, ni fue mengano. Fue Jorge Junior. Jorge Junior se presenta en mi casa y me dice, brother, este tipo me acaba de faltar el respeto, y fue a encararlo. Y eso no tiene nada que ver con política. Tú sabes perfectamente, tú y todos los demás, que eso tenía que ver con problemas de hombría, porque si tú le faltas el respeto, o te cagas en la progenitora de alguien, te van a encarar. Fuimos allí, y cuando tu amigo Michael lo vio, no dijo absolutamente nada. Pero yo cuando fui, le dije, ojito, brother, esos son problemas de hombres, eso no tiene nada que ver con política. No tenía nada que ver con política. Yo voy ahí para que hagan la unión. Yo voy a decir, a ojito, vamos a hacer esto. Supuestamente, el discurso es de unión. ¿Me entiendes? Voy a morir, no sé qué más, esto por la libertad de Cuba hay que unirse. Pero mentira, hay una unión. Ahora cuando el juez se sienta ya delante de él, lo que se pone gente, ¿Para qué le pasa a ti? No sé qué más, no sé qué más, no sé qué más. A mí, a mí, a mí se escucha, porque lo escucha clarito. Porque mi hermano está de Michael, y yo estoy delante de Michael. Entonces mi hermano está firmando, entonces Michael está en la calle, y le dice, no, basta conmigo. Entonces mi hermano lo firma, y le dice, todo por la libertad de Cuba, y le dice, yo sí, hay que unirse, hay que unirse. Hay que unirse, y le dice, no sé qué más, no sé qué más me dice. Lo vieron mi gente, oiga, son todos o no, unos mitómanos compulsivos y repulsivos, ¿eh? Ahí usted lo tiene. Lo único que hacen es mentir descaradamente. Desde las garrapatas que hace rato están en San Nicolás del Peladero, hasta las que están desperdigadas por algunos otros lugarcitos, o las que están llegando precisamente allí a San Nicolás, como esta. Ahora, mi gente, todos vimos anoche la continuidad de la denuncia que ha estado haciendo por estos días en el noticiero Humbertico. Sí, mi gente, sí, después de salir las garrapatas a tratar de desviar la atención y, por supuesto, mentir al respecto, han recibido anoche otra andanada de pruebas de cómo se financian y organizan actos terroristas desde el territorio norteamericano contra nuestro pueblo. Sí, mi gente, sí, buscando emplear para ello mercenarios dentro de Cuba que actúen como carne de cañón en pos de sus mezquinos intereses. Oiga, muy importante lo que aclaró Humbertico. Existen más, como él decía, muchas más informaciones, pero indudablemente esto que les decía queda completamente claro, como también queda completamente claro que es el pueblo cubano el principal objetivo de estas lacras. Sí, es atentar contra sus vidas y contra sus necesidades más perentorias. Fíjese usted que además de la payasada de los cartelitos, pagan más y se interesan más cuando se trata de dar candela a cultivos u objetivos económicos. cuando se trata de atentar contra el sistema electroenergético nacional. Claro, mi gente, claro que el objetivo principal es tratar de ahondar las necesidades del pueblo cubano buscando que se lance a las calles a matarse entre sí. Así de mezquinos son. Esa gente era como si fueran unos asesinos, que no les importaba que si tú te matabas o no, a ellos no les interesaba, era el producto. Cuando yo entré al perfil de a mí en el pueblo, ella a veces ponía eso, como tal yo le decía, o a veces ponía otra cosa. Que no tenía nada que ver con lo que no tenía nada que ver. Todo era mentira, pero la idea era hacer legal a ellos, que en Cuba estaba pasando cosas, que Cuba estaba como que en fase de guerra, como que el pueblo estaba en contra. Ella mandó un promedio de mil y pico dólares, mil, mil ciento cincuenta, más o menos. Yo pasaba en bicicleta con un cañaderal, que en el mismo estado, cuando estaba en salsa, en el mismo estado, coge ese cañaderal y le da candela a ese cañaderal, porque esa caña quemada la habían presentado. Entonces, ahí yo pasaba en bicicleta y yo grababa el video del cañaderal, cogiendo candela. Entonces, ese video yo lo cortaba y lo editaba. Y yo se lo mandaba, diciéndole como que era yo el que había hecho. Que solo tienen un nombre, terrorismo. Claro, mi gente, claro que eso tiene un solo nombre, y es terrorismo. Oiga, y por cierto, ¿de dónde saca la hija de Posada Carriles tanto dinero para mandarle a aquellos que pretenden utilizar como carne de cañón? Claro, mi gente, claro que ese no es el dinero de ellos. Es el dinero que reciben por las vías que muchas veces hemos denunciado aquí, incluida la mesada que le entrega Alexander Otaola, proveniente a su vez del dinero que entregan a Otaola. ¿Quiénes le pagan? Y sabes muy bien, Otaola, que conocemos de sobra quiénes te pagan, cómo te pagan y por qué te pagan. Sí, mi gente, sí. dinero proveniente de las organizaciones terroristas radicadas en el sur de la Florida. Oiga, pero usted vio lo que siempre le digo, cómo mienten descaradamente. Oiga, ese joven lo denuncia, que además de las mentiras que él ya construía, ellos le ponían mucho, pero mucho más de su cosecha. Imagínese usted el producto final que llega a la audiencia de estos mitómanos. Pero tiene que ser así, mi gente, porque recuerde usted que mientras mayor sea la mentira, mayor es la cantidad de dinero que se embolsilla. Imagínese usted si a los que pretenden utilizar como carne de cañón le mandan dinero, ¿cuánto será el que va a parar a los bolsillos de esos ciberterroristas? Ah, mi gente, por eso desde que Unvertisco comenzó a informar sobre estos hechos, saltaron muy nerviosos dos de las principales relaciones de la hija de Posada Carriles para la organización de estos actos. Sí, y esta denuncia la vamos a dividir entre hoy y mañana. Les propongo escuchar hoy lo que estuvo diciendo primero la garrapata de Potrero cuando sabía que estaban completamente descubiertos. Y por supuesto, como todos están en lo mismo, como todos participan en la organización de actos terroristas contra Cuba utilizando territorio norteamericano, salió la garrapata de Potrero diciendo esto. ¡Ponlo! ¡Albert! Estudio. ¿No serán unos agentes de ustedes mismos que ustedes le dieron el LADA, que andan todos los segurosos en esos LADA, que ustedes le dieron el bidón con combustible, no habrán sido ustedes mismos los que quemaron los cuatro papeles mierderos? ¿Lo vieron, mi gente? Nada más tonto, ¿verdad? Pero tiene que defender a su empleaducha o más específicamente a su socita de bajo costo en el negocio porque al final la garrapata de Potrero también es un empleaducho de quien paga. vean ustedes la historia que se trataron de inventar pero sobre todo vean ustedes como una vez más queda completamente desmentida la garrapata de Potrero y se demuestra que es un mitómano compulsivo y repulsivo. Miren en qué manera tan infantil de tratar de zafarse de las acusaciones que también sobre él recaen. Eso sí, ¿escucharon lo que dijo? Claro que él sabe bien que se están embarrando y mucho a nivel internacional y particularmente a nivel de Estados Unidos lo quieran o no. Oiga e indudablemente vienen otras pruebas contundentes como estuvo anunciando Humbertico pero eso sí ellos reconocen que tienen encima tremenda embarrazón porque repito además de las pruebas expuestas se están anunciando otras que van a demostrar cómo están pagando descaradamente acciones terroristas buscando desestabilizar a Cuba. Sí mi gente sí son tan brutos que ellos mismos se echan para adelante oiga y hablando de echarse para adelante ¿quiénes fueron otros que salieron rápidamente a defender a los terroristas? Claro mi gente claro que el canalucho 41 claro que no es casual que yo permanentemente los nombre el terrorista canalucho 41 escuchen mi gente escuchen lo que ellos han estado diciendo en los últimos días para proteger a sus socios en este negocio ponlo Albert Estudio están acusando prácticamente sin pruebas sin muchas pruebas no mostraron ninguna prueba exacto concisas de que estas personas uno de ellos residente aquí en los Estados Unidos haya tenido este acto vandálico supuestamente pagado por influencias cubanas aquí en Miami lo vieron mi gente si si sé que a usted también por supuesto le llama la atención el descaro el cinismo y la hipocresía de estos tristes personajes si oye claro cuando se trata de atacar a Cuba siempre lo hacen sin prueba alguna ahora cuando Cuba precisamente expone pruebas contundentes del terrorismo que se organiza y financia contra nuestro pueblo bueno usted lo escuchó que si no existen pruebas etcétera etcétera para todos estos canaluchos terroristas del sur de la florida y eso si mi gente voy a dejar abierto el tema porque mañana yo les voy a estar poniendo aquí la segunda parte de esto que acabamos de ver si mi gente si vamos a estar viendo la estrecha relación de estos canales de televisión del sur de la florida con estos terroristas confesos vamos a estar viendo también como los espacios de esos canaluchos se emplean para coordinar y propagandizar acciones que van dirigidas directamente a hacer daño a personas y familias en Cuba si mi gente si similar a lo que ahora mismo están haciendo en Estados Unidos contra los agentes del FBI y sus familias vengo con pruebas demoledoras y también les voy a traer las últimas cositas en que andan metidos específicamente el albino terrorista y el golfis telescopio si Boronac y Milanés Milanés y Boronac esperen porque mañana les traigo información también sobre eso de las últimas horas con las que se van a chupar los dedos si mi gente si lleguen temprano también mañana porque vendremos con un programa cargadito de contenido y de denuncias va a estar también muy fuerte hasta mañana mi gente bien no me ni nada